Bueno, secretario, iniciamos con la primera noche de esta ampliación del horario del toque de queda y de la ley seca. ¿Cómo avanzó esta primera jornada? Ustedes estuvieron precisamente recorriendo las calles. ¿Cuál es el parte con la primera noche de estas medidas? Sorprendidos porque desde la misma mañana en la cual se anuncia la alerta roja, que implica lo que se llama el pico y cédula, el toque de queda y la ley seca, ya se comenzaron a aplicar las medidas. Ayer mucha gente que comenzó a circular en algunos establecimientos comenzaron a regularse sus ingresos, lo cual quiere decir que casi que la medida se dio de una manera inmediata. En horas de la noche, entendiendo que era la primera jornada en la cual a partir de las 10 de la noche había la ley seca y a partir de las 11 el toque de queda, hicimos un monitoreo en varias zonas de la ciudad, sobre todo en el norte, en el sur y en el occidente de la ciudad, y prácticamente a las 12 y media, que era la hora límite para que quienes estaban en algún tipo de establecimiento pudiesen llegar a sus casas para no ser sancionados por la violación de este acto administrativo, prácticamente nos encontramos en una ciudad absolutamente sola. Ni siquiera taxistas habían anoche, después de las 12 y media circulando en la ciudad, habían realmente muy poquitos. y vimos en algunos puntos presencia de la fuerza pública y presencia del grupo de personas que estaba en la producción del salsódromo, que obviamente tienen una autorización para circular y llegar a sus viviendas. De resto, yo creo que fue una noche tranquila, fue un buen balance. La noche de ayer, pues igualmente no es una noche que tenga demasiado movimiento. La noche de ayer, pues igualmente no es un buen balance.